¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo la guía definitiva para conseguir muchísimo dinero en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Hay un sitio especial y un exploit que vais a flipar, así que no me entretengo más y vamos a darle caña. Pues ya estamos aquí en nuestra partida y os voy a enseñar cómo podéis conseguir muchísima pasta, compañeros, es increíble. Lo primero es venir aquí a la zona desértica, que supongo que sabéis dónde está, pero si no, os la voy a enseñar, que es toda esta zona de aquí alrededor de Ciudad Cántara, el gimnasio de tipo agua, si no recuerdo mal. Y bueno, pues esta es la ciudad meseta, ¿vale? Tienes que venir por aquí y llegar hasta aquí. Esta es como la cuarta, quinta, sexta medalla, ya ni me acuerdo el orden en el que fueron. Y hay que recorrerse este desierto mágico. Obviamente sabéis que aquí hay un dominante y si lo habéis derrotado ya, pues hombre, mejor no, porque podéis pasar por la zona del dominante tranquilamente, pero si no, pues tampoco pasa nada. Vale, llegamos aquí y si os fijáis hay un montón de objetos ocultos que ahora mismo podemos coger y es lo que tenemos que hacer. Empezar a recorrer toda esta zona en busca de objetos ocultos, ¿vale? Mirad, ya está, ya empieza, ya empieza un trozo de estrella. Hermanos, los trozos de estrella nos van a dar muchísimo dinero. Las pociones no, sinceramente las pociones no. Pero si estáis aquí un rato dando una buena vuelta vais a encontrar un montón de objetos ocultos. Me está dejando un poco mal, pero hacedme caso, ¿eh? Hay un montón y estos objetos ocultos tienen alta probabilidad de ser polvos esterales y trozos de estrella. Y diréis, eco, esto no es un tutorial tampoco muy loco, ¿no? Digo, vale, sí, te puede parecer que no es muy loco. Mira, no se veía milagro, nunca viene mal. Pero es que no es solo eso. Es que vamos a poder resetear los objetos porque de forma natural los objetos se resetean una vez cada, no lo sé, cada día me parece. Y claro, no queremos esperar un día para tener que estar otra vez buscando todos estos objetos, ¿verdad? Así que es tan sencillo como aplicar ahora un exploit y conseguir que se reseten absolutamente todos, ¿vale? Como veis también se pueden conseguir piedras evolutivas que también se venden por bastante dinero. Obviamente si las necesitas, pues genial, me estoy yendo. ¿Dónde estoy yendo? No hay que ir por aquí, eco. O sea, por favor, no me lo puedo creer. Será que no hay desierto y me meto por donde no me llaman, es increíble. Vamos por aquí y vamos a ir cotilleando. Voy a estar aquí un rato, ¿vale? Voy a estar buscando objetitos. La verdad es que es más rápido si vas con la montura corriendo. Otro trozo de estrella, perfecto. Pero digamos que con la montura corriendo no vas a poder conseguir muchos objetos al vuelo. Tienes que frenarte un poco porque si no a veces es difícil cogerlos. Pero sí que te ayuda a ir rápido, ¿vale? Así que nada, vas buscando todos los objetos y a ver cuánto consigo en nada, en 10 minutillos. Bueno, ya he estado un rato recolectando. Llevo 10 minutos de grabación, así que justo lo que sería 10 minutos. Y he conseguido un total de 9 polvos esterales y 3 trozos de estrella. ¿Qué diréis? Pues tampoco parece mucho. Hombre, compañero, esto se puede vender por bastante pasta y os lo voy a enseñar, ¿vale? Venimos aquí y le decimos al Menda, compañero, no quiero comprar, quiero vender. Y te voy a vender todo esto. Todo esto serían 18.000 más 13.000. O sea, he conseguido en 10 minutos literalmente 30.000 pokégenes. Si os fijáis, lo que tengo ahí arriba es porque he farmeado esto durante un ratito, ¿vale? Como veis, ya hemos cogido casi todos los objetos del desierto y, bueno, hemos conseguido un montón de pasta. Pero, ¿cómo hacemos que se respawneen? ¿Cómo hacemos que vuelvan a aparecer? Pues bien, es tan sencillo como salir de aquí, ir a la configuración de la consola, bajar abajo del todo y decirle, oye, compañero, que como que se me hace ya corto el día, vamos a pasar al día siguiente. ¡Pum! Pasas al día 22 y tan a gusto, en cuanto vuelves a entrar en el juego, se actualizan todos los eventos temporales. De hecho, ¡pum! Te avisa de que las apariciones masivas se han ido, de que hay nuevas apariciones masivas y si vuelves a entrar en el desierto, compañero, te vas a encontrar de que han vuelto todos los objetos ocultos. Fijaos, aquí hay otro. ¡Pum! Bueno, poción, como siempre me tiene que dejar mal, pero habéis visto lo que he cogido hace un ratito, ¿vale? Como veis, va a volver a haber todos estos objetos ocultos. Se han vuelto a respawnear porque no tienen hecho ese control de eventos temporales que había en... en Espada y Escudo, por ejemplo, que ahí sí que había ese control y ¡pum! Otro polvito estelar, claro que sí. ¡Una 12 de estrella, 12 de estrella! ¡Joder, increíble! Compañeros, ya me he dado una segunda vuelta por el desierto y vamos a ver cuánto hemos sido capaces de acumular porque creo que en esta segunda vuelta he tenido bastante mala suerte. Voy a darle a vender, vamos a ir a los tesoros y creo que no he cogido, en efecto, ningún otro trozo de estrella. Vamos a ver cuánto suma todo esto porque tiene que ser bastante. Estos son los trozos de estrella y estos los polvos estelares, 43.500 que es una absoluta locura, pero a esto le podemos sumar otras cosas que hay en el desierto que no podemos olvidarnos, que sería la parte de las piedras, que hay unas cuantas, si no recuerdo eran solares y lunares. Hemos cogido unas cuantas, por lo menos 5 y 5, yo creo que las hemos cogido fácil. No me he dado cuenta, no las he contado porque he estado todo el rato cogiendo. Y también arena fina, que debería estar por aquí en algún lado. Esta es, 10 arenas finas, ¡qué barbaridad! 58.500 en nada de tiempo, hermanos. No sé ni lo que llevo grabado, pero creo que unos, nada, menos de 20 minutos. Eso quiere decir que, además he estado hablando y contando cositas, así que como en 15 minutos puedes conseguir este dinero. Estamos hablando de, prácticamente, si tienes además un poco más de suerte y consigues algún otro trozo de estrella y tal, podríamos hablar de casi 100.000 cada media hora o 200.000 la hora o 300.000 la hora, según lo bien que se te dé. Esto es una absoluta locura. Claro, estar una hora aquí cogiendo objetos, pues también es estar un poquito mal. Pero, si tú quieres, aquí lo tienes. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Si os ha gustado, os invito a ver este vídeo de aquí, que seguro que os va a flipar. Y también a dejar un pedazo de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!